Hola a todos, yo soy Alejandra, en el video de hoy tenemos una reseña muy 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 sencilla. Yo muy rara vez hago videos de productos de cuidado facial porque honestamente no me parece que una crema humectante iba a tener una reseña. O sea, es como que, ¿qué les voy a mostrar? ¿Qué les puedo mostrar yo en cámara que ustedes consideren de alto contenido, de gran valor? Nada, porque pues los productos de cuidado facial en cámara no muestran absolutamente nada. Se trata de que con el tiempo tú puedas ver un progreso en la piel o una diferencia. Entonces, como que no soy muy fan de hacer ese tipo de videos como con productos de cuidado facial. Pero el caso es que este video sí lo quería dedicar a darles un tip o una recomendación, cuando todo pueda regresar a la normalidad, de mi experiencia. Con un producto de cuidado facial que de verdad no creí que me fuera a servir. Lo compré con toda la mentalidad de que muy probablemente no me iba a funcionar. Y es que para mí el tema de los limpiadores faciales o los jabones de rostro se han convertido en un elemento clave, 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 clave de mi rutina facial. Y es que para mí los limpiadores faciales o los jabones de rostro se han convertido en un elemento esencial, no solamente dentro de mi rutina de rostro, sino de lo que yo espero de mi piel. Yo noté la diferencia cuando empecé a incorporar un lavado de rostro en la mañana y en la noche. Para las personas que me han seguido desde hace mucho tiempo saben que yo he manejado como con un acné quístico o lo manejé durante muchísimo, muchísimo tiempo, muchos años. Yo creo que el acné quístico comenzó desde que tenía tal vez 9 o 10 años y se detuvo en su totalidad a los 28. Entonces llevo toda una vida viviendo con brotes y con piel de esa manera. Hasta ahorita estoy empezando a disfrutar las mieles de no tener acné y de verdad de que me guste mi rostro o la piel al menos, de la cara. Por cómo se ve sin tener la necesidad de taparla ni nada por el estilo. Entonces para mí los jabones de rostro son claves. Yo creo que el jabón, el limpiador y la crema hidratante son para mí el secreto de que la piel se vea un poco mejor cada día. Ese es el trabajo que vas construyendo a medida que lo vas usando y va siendo constante con el uso. Entonces los jabones para mí no pueden faltar. No se me puede acabar el jabón de la cara porque eso implica que en una semana voy a estar muy brotada. No sé por qué funciona así, pero funciona así. O sea, tienes que lavarte la cara. Pero no solamente es lavarse la cara, sino lavarse la cara con un producto que te sirva. Hay jabones muy buenos para muchas personas que a mí no me funcionan o me dejan la piel muy tirante. Y eso es otro mito que hay con el tema de la piel mixta o la piel grasa. Y es que tienes o lavarte mucho la cara o exfoliarlo un montón. No es necesario que te excedas en ese paso si tienes un producto que sabes que te va a sentar bien. Entonces para mí los jabones son clave. Pero también es cierto que económicamente no estamos en una posición de estar gastando barbaridades de dinero en un jabón para la cara. Hay muchos factores que se están acumulando en la situación actual para que comprar este tipo de productos sea vuelto un poco más complicado por temas de precios, de facilidad de encontrar, lo que te sé. Justo el día que anunciaron el aislamiento yo dije tengo que comprarme un jabón para la cara porque si no, Dios mío. Y normalmente en circunstancias normales yo podría esperar unos dos o tres días más para encontrar uno que se acomode a mi necesidad económica o a mi capacidad económica. Pero en ese momento fue como que ese día nos dijeron mañana ya no salen de la casa y fue como que tengo que buscar el jabón ya. Entonces me fui para Miniso lógicamente porque Miniso es como nuestro outlet de productos de cuidado facial. Y me acuerdo que la última compra que hice, la última salida que hice fue precisamente al centro comercial a buscar Miniso porque cogí una bolsa y llené todo de mascarillitas de esas shit masks. Las llené, ta, 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 puse un montón, puse como 10. Y luego busqué unos pañitos limpiadores porque yo usualmente no me quito el maquillaje con pañitos. Pero pensando en que podría agotarse el algodón para rostro, busqué esos pañitos. Y además de todo metí un jabón. Yo iba por un jabón de espuma que de hecho se los voy a mostrar en un video de productos terminados porque me gustó muchísimo. En Miniso tenían una línea de jabones en espuma que lo empecé a utilizar porque primero estaba súper cerca a mi casa y lo pude comprar muy rápido. El precio era bastante económico y en espuma me daba la sensación de que era más gentil que un jabón en barra o que un jabón en gel. Bueno, yo sentía que en espuma era más suave. Entonces me devolví para Miniso y dije tengo que buscar ese jabón. Y cuando llegué me dijeron que ya todos estaban agotados porque todos pensamos lo mismo al mismo tiempo. Entonces me encontré con que tenían un jabón facial en bola. Este es un jabón para rostro. De estos jabones habían varios disponibles en cuanto a olor y color. Habían varios disponibles. La información de la cajita no es muy clara porque en la caja por delante dice que es un jabón facial, un limpiador facial. Pero en la parte de atrás, en las instrucciones, habla de que hay que utilizarlo con una mallita y luego restregárselo por todo el cuerpo. Este jabón dentro de la caja viene con una malla en la que tú se supone que tienes que meter el jabón para poder utilizarlo en tu cuerpo. Pero lógicamente yo no voy a utilizar una malla para restregarme la cara. Entonces lo que hago es humedecer el rostro, humedecer mis manos para que la bolita de gel esta se humedezca. Y ella va soltando el producto. Me sorprendió mucho cuando sentí la textura del jabón en el rostro. En realidad esta bolita, toda esta bolita es un gel que está compacto y cuando tú la mojas, él empieza a deshacerse de a poquitos. Ese gel se empieza a pegar a la piel y luego ahí es donde tú puedes empezar a darle con la espumita y a cepillar con tu cepillito de rostro y todo. Una de las cosas que más me gustó de esa textura en gel es precisamente lo que hace en la piel. Cuando los jabones faciales son en gel o líquidos o en espuma, resecan muchísimo menos la cara. Entonces este jabón cuando tú lo aplicas en el rostro te queda esa textura de gel por toda la cara. Y cuando la retiras con agua no te queda la cara así como super templada, reseca, como que pasó. No, no es para nada agresivo. Al principio me preocupó mucho que el perfume o algo en la fórmula pudiera taparme los poros, pudiera darme alergia o me diera una reacción de acné un poco fuerte. Pero miren que no, o sea, no solamente no me sacó acné, no me irritó, el perfume no me irritó tampoco ni me generó ninguna alergia. Sino que está funcionando muy bien porque además de que limpia no me deja reseca el rostro. Una de las cosas que me preocupaba del jabón era el tiempo que podía llegar a durar porque es que esa bolita así yo dije le cae agua, se desbarata, se deshace, se parte, se va a caer y en una semana no tengo nada. Este es el jabón después de dos semanas. Sí tiene como huequitos porque aquí es donde yo pongo presión con los dedos a veces para sostenerla. Pero si ustedes se dan cuenta el jabón es bastante sólido, o sea, tengo las manos limpias y el jabón está, se puede decir húmedo, frío, pero no está mojado. Entonces él no está dejando rastros de jabón en mis manos ni se está partiendo en nada por el estilo por acá. Hay huequitos de lo que va quedando en mis uñas, de pronto que el cepillo del rostro tocó el jabón. Pero este es el jabón después de dos semanas. Al principio creí que iba a durar muy poquito, pero a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta que es bastante resistente y él solamente va botando una cantidad poquitita mientras lo tocas. Cuando ya está en contacto con el agua él empieza a deshacerse un poco más rápido, pero nunca al punto de que se desbarató lo perdí en un solo uso, no. Me parece muy interesante este tipo de fórmula porque hay muchos factores que creo que aportan para un resultado muy agradable. Primero que es en gel, entonces la textura ayuda mucho a la piel a mantenerla humectada. Y segundo, es un jabón que no requiere tanto uso de plástico. No tienes una botella de plástico, lo que tienen es esta cajita que honestamente me parece muy endeble, muy desechable. Y el jabón no es algo que tú vayas a utilizar una sola vez, digamos se suponen que este jabón debe durar al menos un mes. Entonces necesitas un empaque en el que lo puedas tener de manera higiénica, pero el plástico no se me hace buena idea. Entonces digamos que lo único que no me agrada es que el producto no viene pensado para tener un sostén o algo que lo sostenga para que dure el tiempo que tiene que durar. Porque esto no es un jabón que tú pones en una jabonera y ya, si lo dejas en una jabonera va a tener contacto con agua todo el tiempo y se va a empezar a deshacer. La idea es tener un recipiente que te permita sostenerlo, pero que le permita al jabón secarse para que no se esté gastando durante el día. Entonces yo lo dejo en eso, que era lo que venía en el estuche, pero pienso que el empaque puede mejorar un montón. Por lo demás, el jabón es bastante útil, especialmente para pieles sensibles, no pensé que fuera tan bueno. Tiene perfume, sí, pero no a un punto en el que llegue a ser irritante, afortunadamente al menos no para mí. Y yo siento que lo que más me sorprendió fue el tema de la duración, lo bien que se ha comportado el jabón al punto de no deformarse y me permite seguirlo usando con toda la comodidad, como desde el día 1 hasta ahorita. Es probable que no dure más del mes, porque a medida que se vaya haciendo más chiquitico, obviamente esto estaba mucho más grande y la pelotita era más redonda y hasta tenía más proyección, pero pues es normal por lo que lo estás usando, lógicamente. Pero a medida que se vaya haciendo más pequeño, yo creo que va a ser más difícil manipularlo para ponerlo en el rostro. Yo a veces lo pongo directamente en el rostro, o sea, sin la mallita ni nada, sino así en la bolita, o más bien lo que intento hacer la mayoría de las veces es untar mucho jabón en mi mano y luego pasar a aplicarlo así. Siento que es más higiénico, no sé. En realidad lo quise recomendar por un video, primero por el valor, es un jabón bastante económico y el tiempo que te puede llegar a durar, pero además de eso, los resultados. No se necesita, en ciertos casos no se necesita ir al producto dermatológico para ver resultados buenos. Puedes ayudarte de vez en cuando cuando estemos bajitos de dinero, podemos empezar a ayudarnos con este tipo de productos que yo siento que son como mis alpavidas cuando no encuentro el jabón que a mí me gusta. Entonces como que, aunque no tengo uno solo que me gusta, hay muchos que me gustan, pero siempre es lindo encontrar productos nuevos que se adapten a diferentes presupuestos. Entonces personalmente este jabón creí que iba a ser más desordenado de usar, como más desastroso, que se iba a desbaratar, se iba a partir, se le iban a pegar cosas o lo que fueran. Pero ustedes se dan cuenta que lo estuve manipulando y no se pone sucio ni nada, o sea, no llama el mugre. Lo puedo mantener en el baño sin que la humedad del baño lo desbarate del todo, o sea, lo puedes seguir usando. Entonces a mí personalmente me gustó mucho, creo que es una herramienta muy útil para las personas que están pensando en construir una rutina de cuidado facial, en volverse cada vez más serios con la rutina de cuidado facial, desarrollar un jabón, una limpieza, algo que les permita mejorar un poco la rutina que tienen. Por temas de economía y de facilidad de acceso, creo que el jabón es bastante bueno. Por el momento es posible y no se pueda conseguir, por lo que en muchos de estos lugares o casi todos están cerrados debido al aislamiento, pero estoy segura que una vez esto se levante va a ser más fácil empezar a conseguirlos y a encontrarlos. De estos el precio es bastante cómodo porque creo que no supera los $15,000 pesos colombianos y $15,000 por un poquitito, tal vez más de un mes de uso, como seis semanas de uso, me parece que está bastante bien. Espero que este video y esta mini recomendación de un producto de cuidado facial les guste, estoy intentando hacer reseñas de productos diferentes, que a ustedes también les llamen la atención, no solamente a productos de maquillaje, entonces no sé, cuéntenme si les gusta este tipo de videos. A mí me parece útil encontrar recomendaciones en cuanto a jabones para tipos de piel más complicaditos, como una piel mixta, con un que ha tenido acné o digamos la mía, yo sé que si yo me descuido con mi rutina, en cuestión de dos meses otra vez estoy muy brotada, entonces pues eso, pensé en venir a recomendárselos, porque si yo soy así exquillosa y me funcionó, puede que a ustedes también les funcione. Si les gustó este video no olviden darle like, comentar y suscribirte a este canal, tenemos video nuevo todos los lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde hora colombiana, así que tú y yo nos vemos en el próximo video. Chau!